Hola amigos, bienvenidos al nuevo video, en este video les traigo más sacos nuevos aquí en Roblox totalmente gratis y es que Roblox ahora de verdad que nos está dando muchísimos sacos nuevos y están muy padres en esta ocasión son 5 más y aquí les voy a mostrar cómo los puedes tener nos vamos a ir a tienda, después nos vamos a ir a ropa y aquí dice sacos, nos vamos a ir a sacos y si amigos todo lo que tenemos aquí son totalmente gratis si no los tienes puedes entrar a reclamarlos ya y pues bueno vamos a empezar a mostrarles la primera chaqueta que es esta que es color café y es de piel vean está muy bonita igual que todas las anteriores que les mostré en los videos pasados si los quieres ver puedes entrar aquí te dejaré en la descripción el link y vamos a mostrarles esta chaqueta de mezclilla color blanca que también está muy bonita, mírenla la vamos a reclamar de una vez para que se vea una vez a nuestro inventario y listo, ya está lista, ahora vamos a mostrar la siguiente que sería la tercera que es este saco color gris con rayas blancas que es algo como un poco más formal también está muy bonita y pues yo voy a agarrar todo porque todo es gratis ahora sí Roblox está luciendo, regalándonos tanta ropa que es gratis y está muy bonita y pues nos falta la número 4 amigos que es esta sudadera con capucha azul ya tenemos 3 estilos diferentes de estas sudaderas amigos para podernos arreglar como queramos y por último esta es la número 5 que es una chaqueta de piel color negra que también está muy bonita, a mí todas me han gustado dejen en los comentarios si ya las tienen amigos y cuál es su favorita, cuál les ha gustado de todas y ya después de que están listas nos vamos a ir aquí donde dice personalizar después a ropa y aquí están todos los sacos que puedes tener gratis que puedes venir por ellos porque no sabemos ni se van a ir de la tienda o se van a quedar para siempre así que mejor puedes reclamarlo lo más pronto que puedas y pues bueno amigos si te gusta clase de videos te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y pues bueno hasta aquí dejamos este video el día de hoy si te ha gustado no olvides apoyarnos con un like que eso apoya mucho el canal y nos vemos en un próximo video, adiós